Otra vez, con el estilo original, Black Puddy, Amazónicos, desechó de producciones. Venimos, y cobrando, a seguimos. La cantamos y carlos, siempre. A él, a él, le dabas todo tu amor, a él le dabas todo, yo mismo te descubrí. A mí, a mí, tú me hiciste llorar, con él te acostaste, yo mismo te descubrí. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. A él, a él, le dabas todo tu amor, a él le dabas todo, yo mismo te descubrí. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, por tu amor, pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar. Quise quitarme la vida por tu amor, 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 pero al tiempo me di cuenta que tú no vas a estar.